1, 2 y 3, comenzamos por aquí ¡Hola! Buenas a todos y bienvenidos a canal otra vez Este es otro capítulo más del cubo de la Taka Y en esta ocasión, como ven, estoy jugando con un hermoso Lion Muy guapo y sexy con su inmortal Estoy aquí con un equipo, tenemos un buen building, en serio Tenemos un tanque, un cabri, un cabri mele, un staler y yo un hermoso y delicioso hard support Lo que quería decirle y agradecerles es los comentarios del video pasado del Gondar Muchas gracias a todos aquellos que me dan sus sugerencias Saben que este canal está precisamente para eso, para que me hagan ver mis estupideces a veces y a veces no Y también para recomendarme cosas que puedo hacer y que no puedo hacer en una partida Y eso se aprecia mucho, en serio, por eso yo más creé el canal Como para que las personas me dieran sus recomendaciones y sus pautas de cómo jugar mejor Dota de mil maneras de jugar un héroe, lo saben muy bien todos Y agradezco mucho las sugerencias que me dan sobre los ítems que puedo sacar Y el modo building que puedo jugar en una partida Y es que así, muchas gracias por eso, a todos los comentarios de YouTube y a los de Facebook también Estoy muy, pero muy agradecido Ve Lion, dice, yo te elijo Nada amigo, nada Ya aprendí mi lección de no ir y morir por una runa Ya aprendí mi lección Comenzamos bien El AXE parece que sabe jugar y yo sigo un poco cagado de la garganta No sé por qué Estoy un poco malito desde ayer Ya no grabé, estoy grabando el mismo jueves Que debía publicar jueves, pero no sé Creo que será viernes Y quería avisarles que voy a hacer partida con suscriptores el sábado Ya saben, a la misma hora de siempre, 6 de la tarde Con los que todos estén presentes Wow, ya Comenzamos el Sniper Staller Toma Cuidado, no, este, cuidado Oh ¿A dónde vas? No te vas a curar No te curarás lo suficiente, amigues No te curarás lo suficiente Voy a guardiar mid A ver, voy a guardiar mid para joder un poco y estalear un poco mejor Vamos, vamos Anillo de salud Es un guanite Yurnero con primera, por favor Exacto Esa es la ley El primer skill, la primera No como el otro yurnero que subía pasiva como primer skill Eh, no me hagan recordarlo Estoy muy feliz cuando no lo recuerdo Ahora veamos la siguiente estratagema que es guardar Que es agarrar todas las bunas Las bunas Ah, bunas recompensan No hay nada mejor que eso Pissing top Ya está Con esto Esto y un bizcocho hasta las 8 Aunque ya son las 9 Ahí está Oh, denegado Las dos denegadas, amigo Te aguantas, amigo Te aguantas las dos denegadas seguidas Modo sombra Cabe bushing Ah, te pongo, maná Porque soy un puto animal Lol, lol, lol Atrás, atrás Oh, casi Ya está Me largo Suficiente emoción por un día Axe sigue sobreviviendo Eso está bien No, no, no Canelita sea Muere, muerte A la gorda y a la plaga Ah, merda Ya murió la Axe Ah, Dios mío No tenía nada, amigo No tenía nada En serio Canelita-chan ¿Qué haces aquí? Belleza Belleza canina A ver Canelita-chan No, ese es el desayuno del humano Déjalo en paz Oh, hola Casi Lol, lol Me largo Gemma Bien, voto de vida para Dino Esta voto de vida me va a servir demasiado En serio Ya está Con eso hay un bizcocho hasta las 8 A ver, a ver Vamos con los Crips No, no, no Los Crips, Crips Hablando de Crips A ver Te jode el maná Te jode el maná Eso es, amiguis Ya casi no tienes maná, ya Ah, ah Sí, rico, amigo Delicioso kill Para mí Por supuesto que sí Listo Toma Un golpecito Ay, amigo Listo Oro Oro Oro, parece súper bien 50 de horas Como si hubiese farmeado Pero no he farmeado Tengo un war Un centri, un dos Esto va a terminar muy bien Para mí No para ellos Ojalá ganemos en serio Estoy así a full ahorita Estoy súper, súper, súper motivado A ver, a ver A ver ¿Qué tienes por ahí? Yo solo tengo una vida Para mí Voy navegando En un mar de decepciones Y me gusta farmear Con corazones De creeps Ya está, muere Muerte a los creeps A ver, a ver, a ver ¿Quién está por aquí? ¿Acaso ser una arañita Muy hermosa y sexy Kawaii Como las que aparecen En Harry Potter? Viene, viene, viene Ya está Ahora las gracias Hijo de tu madre Ente vero con tu padre Nieto de tu abuelo ¿Dónde están mis gracias? Ahí está Sí me gusta pega Baila para mí A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Ven, ven Quiero matarte ¡Ja, ja, ja! Tienes miedo De un support Eso es Tenme mi amigo Tenme Soy poderoso ¡Oh, lol! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, amiguis Soy todo un profesional Jugando este juego ya Es que con Con hermos que son De Son lanzadores de hechizos Me muevo demasiado bien En serio Es como si estos hermos Estuviesen hechos para mí En serio A ver Listo ¡Lol! ¡Me largo, me largo! ¡Lol! Ya no tiene maná ¡Ja, ja, me largo! ¡No, maldita sea! Dos stun seguidos ¿Qué va a ser? No tiene maná No tiene maná ¡Séllalo, séllalo! ¡Séllalo! ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Maldita sea! ¡Me mató! ¡En serio! A ver ¿Quién está aquí? Ahí está Estamos a pocos segundos De carga de maná ¡Eso es! ¡Oro extra! ¡Uy! Ya está A ver Toma 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 Este ¡No, no se ha farmeado! ¡No se ha farmeado! Esta sí La tercera es la vencida ¡Ja, ja! Te lo merecías, amiguis Nadie puede Estar farmeando tanto tiempo gratis A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Enigma lanzó su ulti! ¡Ja, ja! Amigo Siempre Siempre Te voy a joder la vida En serio ¡Ah, no llego! No llegué, amigo No llegué Lo siento No, no, no Canelita, no, no No, Canela, Canela No, Canela No, no, no Pero, pero, pero Uf, casi Casi me lograste la grabación Canela A ver, voy a chupar un poco de maná Gratis ¡Me largo! ¡Ja, ja, ja! Soy demasiado bueno para ti, amigo ¡Ay, ay! ¡Me largo! ¡Oh, oh! ¡Oro! Que da miedo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aquíquísimo, amigo! ¡Ja, ja! ¡Me largo! ¡Oh, lol! ¡Más 500 de vida Yo quería 500 de vida En serio Estoy feliz con 500 de vida ¡Ja, ja! Maná, por favor ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Maná para el mendigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Atrás! ¡No me persigas, Cript! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Lol! No, pues no está ¡Ay, ya está! Ya lo viste ¡Ja, ja, ja, ja! 3% de mana Yo también te bajo mana En serio Listo Ya estamos bien Estamos bien Estamos Putamente bien En serio Mira ese rango de ataque En serio Ya está, ya Ya está, ya Ahí está Tejo de mana Tejo de mana, amigo Ahí está Ahí está ¡Ya no tiene mana! Y se muere Porque no tiene mana Ya está Hecha la partida Está de contra Hecha la partida En serio Gracias al poderoso Super Mentira a todos Todos jugamos bien esta vez Ha sido un buen equipo En serio Sabía que íbamos a ganar Por los picks Teníamos un tanque Un Kavirmele Un Kavirvango Un Staller Y un Zub Porque soy yo Y bien Teníamos un buen team Laj, laj Un telaraña En serio ¿Qué es esto? No se ve nada Miren ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Al, al! No puede ver nada ¡Hola, me matan! ¡No! ¡Me mataron por primera vez! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ultra kill Triple kill ¡Lol, pues! Ya acabó la partida, amigos Creo que ha sido una buena partida ¿Para qué llegarlo? ¡Oh! Para acá llegar Que sea una buena partida En serio Y... Terminó ¡Ja, ja, ja! Ese bug de allá No lo había nunca visto De la telaraña Se ve viola Algún día lo intentaré Algún día A ver Bueno, chicos Muchas gracias Para los que ven el video Cualquier sugerencia o cambio Que tengan para el canal Pueden dejarlo en los comentarios Y no se olviden De que volvemos con más Mucho más Hasta mañana ¡Adiós! Hasta no Hasta pasado mañana Ahora sí ¡Adiós! ¡Adiós!